Hola, ¿qué tal? Queridísimos amigas y amigos, ustedes que son un ejemplo para nosotros, para Marta y para mí, son un ejemplo en su familia, son un ejemplo en la comunidad y en la sociedad, hoy queremos hacerles un gran reconocimiento, un reconocimiento por su coraje, por su valentía, por sus ganas de vivir, por su lucha constante, por tener movilidad. Hoy para nosotros es un día muy especial para Marta y para mí, el poder ayudar con un poquito, ayudar de manera sencilla y humilde con una cantidad importante de sillas de ruedas, 140 sillas de ruedas. Ya llevamos miles entregadas en la región del Bajío y en todo el país. Esta es una de las tareas que hacemos con gran gusto, con gran cariño, porque al final quien da, recibe más. Por eso nosotros en Centro Fox, en Vamos México, tenemos una filosofía de liderazgo, que es un liderazgo compasivo, un liderazgo que ama, un liderazgo que quiere, un liderazgo que busca cosas buenas para sus semejantes. La alegría nos la llevamos nosotros, esperamos que también para ustedes tenga un momento de alegría en recibir estas sillas y en utilizarlas. Así facilitarán la movilidad de ustedes y la tarea y el respaldo que reciben de su familia. Reciban pues de nosotros un gran beso. Lamentamos mucho no poder estar en este momento con ustedes. Nada quisiéramos más, desde nuestro corazón, Martí y yo, que poder acompañarles. Pero saben ustedes que aquí tienen su casa, que en Centro Fox, en Vamos México, trabajamos para ustedes, para su familia, para un México mejor. ¡Viva México! ¡Viva la gran familia! ¡Vivan ustedes que nos dan tantas muestras de admiración que recibimos de su generosidad, de su cariño y de sus ganas de vivir! ¡Maltita! ¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a esta su casa, Centro Fox, y a este maravilloso evento donde ustedes, hombres, mujeres, jóvenes, sus familias nos dan esta maravillosa oportunidad de poderles servir a través de la Fundación Vamos México. Muy bienvenidas ustedes, presidentas de los diferentes municipios de los DIF que hoy nos acompañan. Está aquí presente presidentas de DIF de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato, y está Desarrollo Social de Tampico, Tamaulipas, y todos y todas quienes aquí nos acompañan. A ustedes, señores presidentes o presidentas municipales que han venido hasta aquí a acompañar, a estas personas que lo merecen absolutamente todo, porque como bien lo decía Vicente, son un ejemplo de vida. ¿Con qué valor ellos enfrentan lo que para nosotros podría considerarse algo terrible? ¿Con qué valor nos dan ese ejemplo de interés a también sus familias de una vida llena de amor y de una vida llena de compasión? Y déjenme decirles algo sumamente importante. Hoy es un día muy especial. En esta semana, justamente el día 27 de septiembre, la Fundación Vamos México cumple 15 años de poder estar a su lado. 15 años de haber creado un proyecto con programas sociales. 15 años que hoy nos permite estar aquí, en esta entrega de sillas de ruedas, y poner un granitito para ustedes, para aminorarles su dolor. 15 años de poder estar sirviendo y de apoyarles a ustedes, como hoy en esta entrega de sillas de ruedas. 15 años de poder trabajar con instituciones públicas y privadas. 15 años de preocuparnos, pero sobre todo ocuparnos de la nutrición de aquellos que tanto lo necesitan, porque están en situación de pobreza. 15 años de poder estar al lado de las organizaciones no gubernamentales, aprendiendo, profesionalizándonos, haciendo las cosas mejor. 15 años de ser un pequeño factor de cambio en nuestro país, pero con enorme compromiso hoy y siempre. La Fundación Vamos México es un proyecto de vida para Vicente y para mí. La Fundación Vamos México se compromete en todo momento, al igual que con todo su equipo que aquí está presente, y que les agradezco muchísimo este compromiso de seguir entregando hasta el último día, hasta todo nuestro esfuerzo y nuestra energía para poderles servir a ustedes, que todo, todo lo merecen y que nos permiten a nosotros tener ese profundo sentido de felicidad. Muchas, muchas gracias. Me duele el corazón, créanme de verdad, que me duele el corazón de no estar aquí, pero bueno, finalmente hay circunstancias que así se presentan, pero lo importante es que ustedes sí están aquí. Un beso. Dios me los bendiga. Gracias. 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 Gracias.